Se ha dado a conocer el nuevo avance de la serie El Exorcista, proyecto protagonizado por el mexicano Alfonso Herrera en el papel de Tomás Ortega, un cura cálido, generoso y compasivo de una pequeña congregación. Un escalofriante adelanto en el que podemos observar un exorcismo a una bailarina de ballet llamada Charlotte. Veamos. El Exorcista El Exorcista No, no estoy diciendo que eres un exorcista. Hay algo dentro de mi casa. Es un demon. Ángela, demonios no son real. No son metafores. Estoy tratando de tomar mi hija. No son metafores. 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 Gracias.